En cambio, Quintana Roo, por ejemplo, donde está Cancún, uno de nuestros sitios turísticos más importantes, vemos que ya, aunque todavía existe intensidad de casos, están todavía ocupadas importantemente las unidades de salud, ya se muestra una tendencia a la baja. Lo que es esperable es que en algunos pocos días o semanas vamos a tener una reducción muy sustancial de la carga de enfermedad.